con todos los detalles. Les comento que Banco Procredit Ecuador de manera conjunta con la Cámara de Industrias y Comercio presentó mediante exponentes el impacto de la eficiencia energética en el sector productivo. Además dio a conocer los beneficios que el banco posee para que los pequeños empresarios puedan tener en sus negocios tanto eficiencia energética como energía renovable. Nelly Aguiar realizó el siguiente informe, veamos. Se llevó a cabo en el Hotel Oro Verde de Guayaquil la presentación del impacto de la eficiencia energética en el sector productivo, una exponencia que dio a conocer las energías renovables. El banco Procredit presentó las opciones de financiamiento para que las empresas puedan mejorar su gestión tanto en eficiencia energética como en energía renovable. Nosotros estamos ofreciendo una línea especial que se llama EcoCredit, eso es un tipo de financiamiento verde que está direccionado a todas las inversiones que están ahorrando energía, es decir, maquinaria que tiene más de 20% de ahorro energético, también energías renovables y medidas ambientales. Y estamos ofreciendo ciertas condiciones especiales con el fin de promover e incentivar a este tipo de inversiones. Las personas que deseen recibir estos beneficios deben cumplir con algunos requisitos. Aparte de requisitos regulares para adquirir un crédito, nosotros vamos a pedir una proforma que tiene especificaciones técnicas del equipo para adquirir, donde se encuentra toda la información técnica y nuestros expertos energéticos y ambientales están haciendo un análisis para determinar si la inversión aplica como eficiente o no. Y eso es un requisito adicional a lo normal de crédito. El objetivo del Banco ProCredit es mejorar el conocimiento de los empresarios de Ecuador, enfocados en las pequeñas y medianas empresas, para que de esta manera vayan implementando dichas tecnologías.